Bienvenidos nuevamente a Noticiero LPG, a continuación las noticias más importantes de este viernes. Superiores a la de Lourdes Colón y Chalchuapa, la fosa clandestina de Nuevo Cuscatlán, la misma en la que recientemente fue encontrado el cuerpo de la futbolista Jimena Ramírez, podría ser la más grande de El Salvador. Las autoridades aún siguen excavando y sacando cadáveres que todavía no son reconocidos. La zona, de difícil acceso, ha sido ocupada por pandillas por año, según lugareños quienes no descartan que podrían haber al menos 100 cuerpos. Por su parte, la madre de los hermanos Guerrero y Beto Ledo se hizo presente a Medicina Legal para reconocer a dos cuerpos que fueron encontrados junto al de Jimena, pero descartó que se trataba de sus hijos. Además, denunció difamación al referirse a que diferentes personas le han dicho que los medios de comunicación le están pagando por su caso. Rodeada de flores y con el uniforme deportivo que la acompañó hasta el último momento, fue despedida la joven futbolista Jimena Ramírez. Ella fue la mejor jugadora, incluso tenemos un trofeo para ella de la mejor jugadora y yo creo que el legado es demasiado grande. Familiares, amigos y compañeras de cancha le dieron el último adiós a la joven desaparecida en octubre y cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa común en Nuevo Cuscatlán esta semana. Al cementerio La Bermeja se hizo presente el padre y manifestó que aunque esté triste, se siente satisfecho de al menos darle santa sepultura a su hija. Sus compañeras de equipo y familiares pidieron justicia y que las autoridades actúen lo más pronto posible para esclarecer el hecho. Se trata de la primera acusación formal que se presenta con relación al conocido caso de Chalchuapa. Este 19 de noviembre, la Fiscalía presentó la acusación contra Hugo Osorio por el doble feminicidio ocurrido el 7 de mayo de este año. El Ministerio Público pide 50 años de cárcel por cada una de las víctimas, cuyos nombres eran Jacqueline Palomo, de 26 años, y Mirna Lima, de 57 años. Una de ellas pidió ayuda tras ser atacada por el ex policía Osorio y los vecinos alertaron a las autoridades. Sobre este caso que consternó a los salvadoreños, las autoridades siguen herméticas. Hasta la fecha, se desconoce el número exacto de cuerpos que se encontraron en la vivienda del llamado asesino de Chalchuapa. Aunque represente un gasto, viajeros que ingresaron a El Salvador consideran que a quienes no tienen el esquema completo de vacunación, al menos se les debería pedir la prueba negativa de COVID-19. Esto evidencia el rechazo de algunas personas hacia las nuevas disposiciones del gobierno de no solicitar ninguna medida para poder ingresar al país, la cual se da en medio del alza de contagios de los últimos meses. Los expertos en salud consideran que la cartilla no sería solo un comprobante, sino que además, un estímulo para aquellas personas que no quieren vacunarse. La prensa gráfica intentó entrevistar a quienes llegaron al país ingresando por el aeropuerto internacional, pero la vigilancia de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA negó el acceso a la terminal aérea. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Los esperamos la próxima semana con las noticias más relevantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.